En cierto escenario Hay una escena del padrino que es todo un símbolo El padrino quería que su sobrino fuera el protagonista de una película Entonces envía a uno de sus equipos, creo que al concilier y al más importante A hablar con el director de esa película Y le hace una generosa oferta Para que ponga a su sobrino como protagonista Pero el director se ríe de la oferta Al otro día amanece con la cabeza de un caballo en su cama, ensangrentada Es decir, el padrino le hace una oferta que no puede rechazar El sobrino finalmente es el protagonista de la película Esa forma de trabajo la utilizaba el padrino para hacer negocios Es decir, era muy generoso con quienes aceptaba sus ofertas Y era capaz de matar a quienes no la aceptaba Esa es la forma en la que llegó al gobierno Y administra Cambiemos Claramente Son la mafia Cambiemos Es la mafia Si se fijan como está siendo política Cambiemos En los últimos meses Mauricio Macri trató de negociar Con el gobierno socialista de Santa Fe Pero el gobierno socialista está buscando otros rumbos Y su amigo de la baña Entonces ahora apareció Carrió Y los trató de mafiosos Algo parecido pasó en Córdoba En donde Carrió Pasó Y los trató de mafiosos Si ustedes recuerdan Cuando Asume Macri El 10 de diciembre Hubo algunos actores del kirchnerismo Que ese mismo día se corrieron Estos actores que ocupaban importantes puestos En la administración kirchnerista Jamás Fueron Perseguidos Nunca fueron Acusados de nada Aunque algunos de ellos Ocupaban Y administraban Las cajas más grandes del país Qué raro que el kirchnerismo Que era tan ladrón No robaran el ANSES Por ejemplo Que manejaba bocio Y que nunca fue acusado de nada Los que se quedaron Al lado de Cristina En cambio Fueron perseguidos Y para qué lo hace Macri Igual que el padrino Para hacer negocios Con estas actitudes mafiosas Llegó al gobierno Y gobierna Para hacer negocios Igual que el padrino Los negocios como Los de las energéticas En donde están sus Testaferros Nicky Caputo Y Midling Los negocios De los parques eólicos Los negocios De los peajes Todos y cada uno De los negocios Que vinieron a hacer En su plan de negocios Así ganaron las elecciones Digo Ganaron las elecciones Acusando De asesinato Y narcotráfico A Aníbal Fernández Y ahora nos enteramos Que ellos mismos Armaron el libreto Lo ganaron Acusando a Cristina De haber asesinado A Nisman Les parece poca mafia Acusar de asesinato De narcotráfico Y así gobiernan Así están gobernando A ver ¿Cuál es el problema Que tiene con Techin Macri? ¿Qué quiere que sus amigos Se queden con Techin? ¿Por qué el dueño De electroingeniería Es el único empresario Argentino que está preso? ¿Por qué quiere quedarse Con las represas? Son mafiosos Si el dueño De electroingeniería Hubiera sido generoso Con Macri Estaría libre Te ofrezco esto Pero si no querés Te mato O te meto preso Soy un mafioso Soy del padrino Patricia Bullrich Estuvo atrás Del armado De las causas Contra Cristina Carrió Estuvo atrás Del armado De las causas Contra Cristina Farinia fue uno De los soldados A los que se le enseñaba Que era lo que tenía Que decir Se le daba Un libreto Así se Organizó El andamiaje Mafioso Para perseguir A la oposición Mantenerse En el poder Fortalecerse Con el Antiquisnerismo Y no con el A favor De Cambiemos Para qué Para mantenerse En el gobierno Y hacer negocios Al juez Carsoglio Fueron y le dijeron Macri está muy interesado En que Pablo Moyano Vaya preso Y sería muy generoso Con usted Lo dijo Carsoglio Se lo dijo A Carla Pelliza Si usted accede A meter preso A Pablo Moyano Y Carsoglio Dijo que no Entonces lo persiguieron Lorenzetti Siendo presidente De la Corte Suprema De Justicia Fue espiado Fue perseguido Lo dijo Ayer Por Carrió A ver si se entiende No solo se metieron Con la oposición Se meten Con los hoy gobernadores Se metieron Con el presidente De la Suprema Corte de Justicia Con la misma Conducta mafiosa Son la mafia Por estos días Hace Dos días Me llamó Un funcionario De gobierno Con el que Hacía mucho tiempo Que yo no hablaba Y el segundo Tercer tema Del que me habló Fue Una acusación De acoso sexual Del presidente De la legislatura De la provincia De Buenos Aires El hombre más cercano A Vidal O uno Imagínese Vidal lo puso Como presidente De la legislatura Era el que negociaba Con masa Y que se yo Yo para empezar Aclaro que Como siempre Cuando hay una denuncia De una mujer Yo me puedo denar De una mujer Primero le creo ¿Por qué? Porque forma parte De todo lo que De esta historia Del feminismo Que se está desarrollando Antes las mujeres Tenían miedo De denunciar A sus acosadores Ahora lo denuncian Por lo tanto Nosotros tenemos Que darle siempre prioridad Sin perder Obviamente De vista La presunción De inocencia Pero yo hablo Del costado político De esto ¿A vos te parece Que un hombre De Cambiemos Va a llamar A un periodista Crítico como yo Para recordarle Que tiene entre sus filas A un compañero Que cayó en desgracia? No Lo que está haciendo Es perseguir a Vidal Porque Vidal Quiere ser candidato Anoche me llamó Otro Hombre de Cambiemos Yo diría La mano derecha De Marcos Peña Con el cual Yo no me hablo Y me habló Del tema Es decir Ahora han llegado A pelearse Con Vidal A las que no defiendo Porque para mí Es peor que Macri ¿Sí? Estoy definiendo Una conducta Han llegado A pelearse con Vidal De la misma manera Mafiosa Así que así Llegaron al poder Así persiguieron A la oposición Así persiguieron A los que se quedaron Al lado de Cristina Y no a los otros A los que seguramente Le habrán dado Una mano generosa Así gobiernan Y así hoy También domestican A la socia política Vidal Son una mafia Si te llevas bien Con ellos Sos rico Y nadie te toca Rico e impune Diría yo Pero cuando les cuestionas algo Caramba Te meten preso Son capaces De matarte Te persiguen Vinieron a hacer negocios Y como el padrino Lo hacen de manera mafiosa Para no hacer de mil Cono pedazos Para salvarme Entre únicos E impares Para cederme un lugar En su parnazo Para darme un rinconcito En sus altares Para darme un rinconcito Para darme un rinconcito